Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Esenciales del Audiófilo de Suena Tremendo. Yo soy Federico, él es mi amigo Gonzalo, y hoy le vamos a hablar de un tema que es la ubicación de los parlantes dentro de nuestra sala de escucha. Es un tema muy importante y que nos va a dar muchas ventajas. Sí, perdón, pero yo quiero aclarar que el tema de la acústica, para aquellos que vean el video y que tengan presente el tema o que conozcan para no desmerecer, es toda una ciencia la acústica en sí, lo que nosotros pensamos hacer, o queremos hacer, es darle unos parámetros generales para que ustedes puedan organizar o disponer, mejor dicho, su equipo de sonido de forma tal que puedan tener la mejor experiencia de escucha posible, dada una disposición, digamos, o gareña, ¿no? Sí, sí, en un contexto gareño. Exacto. No estamos ni en un estudio de grabación, ni en una sala acustizada, estamos con lo que tenemos, pero bueno, con lo que tenemos, van a ver que podemos lograr una mejor calidad de escucha. Sí, sí, notablemente, notablemente. Realmente puede favorecer muchísimo la experiencia. Así que bueno, comencemos también. Muy bien, ¿dónde ubicaríamos nuestros parlantes? Los ubicaríamos sobre la pared, digamos, lo tendríamos que retirar entre 15 y 30 centímetros, recomienda la mayoría de los fabricantes. Esta separación... O sea, es lo que hace separación entre parlante y pared. Entre parlante y pared, entre 15 y 30 centímetros. Esto es, sobre todo en el caso de los bookshelves, no tanto de los floor standing, digamos, o de las columnas. Esto es para poder sentir mejor el golpe del bajo. Tampoco se excedan de 30 centímetros porque nos pasamos de rosca, digamos, ya la acústica se da vuelta. Es acústicamente desfavorable. Lo que va a ocurrir es que va a ser perjudicial para el sonido de los graves. Va a minimizarse muchísimo. Entonces, es importante esa distancia intermedia, ¿no? ¿Cuál es? Pueden probar varias distancias entre 15 y 30. ¿Qué es lo que tienen que llegar a escuchar? Tienen que escuchar diferentes notas en el bajo. Tienen que ver cómo los bajos se van moviendo, digamos. Y no es solo un golpe uniforme. Diferentes tonos dentro de lo que es la gama de los bajos, ¿no? No siempre que te suene el mismo golpe. Si estás escuchando siempre el mismo ruido, es porque lo tenés muy cerca o muy lejos de la pared. Por supuesto, tienen que usar una grabación que conozcan mucho y que tengan una buena línea de bajo, preferiblemente. Gonzalo usa un tema de Daft Punk, siempre. Ah, sí, Something About Us. Exacto. Sí, Psycho Killer también tiene una buena base de bajo para la prueba. Psycho Killer es bueno. De Talking Heads, no de Daft Punk. Entonces, separados entre sí, tienen que estar aproximadamente un metro cuarenta entre el centro de un parlante y el otro. Esa es la distancia ideal. Un metro cuarenta. Y esto tendría que formar un triángulo equilátero con la posición de escucha del oyente. Tienen que estar ustedes a la misma distancia. Si es un metro cuarenta es la ideal. Puede ser un metro veinte, un metro sesenta, pero bueno. Es un parámetro general ideal, ¿no? Tienen que cerrar el triángulo con ustedes sentados en el medio. Que la posición de escucha sea central entre los parlantes. Esa sería la posición ideal. Ahora, esto nos lleva a lo que es la altura de los parlantes. ¿A qué altura debemos posicionarlos? En el caso de las columnas o los floor standing, ahí no hay mucho que hacer porque van apoyados en el piso. Eso no varía. Ahora, en el caso de los bookshelves, como estos que están acá, esos se tienen que encargar ustedes. Ya sea que tengan, vienen unos pedestales regulables para este tipo de parlantes. O si no, como es el caso acá, ustedes pueden poner unas repisas o algún mueblecito, lo que tengan, que les sirva para ubicar el parlante. Ahora, ¿cuál es la altura ideal de escucha? Siempre aclarando eso, es un parámetro ideal. Lo pueden variar un poco más arriba o más abajo según su circunstancia particular. Ahora, ustedes deben sentarse, en la que va a ser su posición de escucha habitual o general. Y el tweeter, o sea, el parlante más pequeñito que tiene el bookshelves, normalmente son de dos vías, tienen el driver de 5, 6, 4, 7 pulgadas y el tweeter chiquitín. A la altura donde está el tweeter, esa tiene que ser la altura de su oído. Entonces, ustedes se ubican, se sientan y lo pueden hacer a ojo, no necesariamente tienen que tomar una medida exacta, pero calculen que la altura del tweeter del parlante queda a la altura del subido. Esa sería aproximadamente la altura ideal de escucha para este caso, ¿no? Que le estamos contando. Exacto. Y bueno, después tenemos algunos materiales que nos van a ayudar a mejorar la acústica y otros materiales que nos van a patear en contra, digamos. En lo que hace a la acústica del lugar, ¿no? Estamos hablando de la habitación. Exacto. Algo que nos ayudaría es una alfombra entre los parlantes y nuestra posición de escucha. En el piso de la alfombra, no la tienen que tener acá abajo del brazo. Ni en las paredes ni en el techo. No, tampoco, tampoco. Ni en el techo. En el piso. Ni en las paredes ni en el techo. Y lo que nos patea en contra son las ventanas. Tratemos de no ubicar los parlantes de frente a unas ventanas porque el sonido va a rebotar. Sí. Igualmente, la ventana en general no es favorable. El vidrio no es favorable, ya sea que esté... En el peor de los casos, es atrás. Pero si la tienen al costado, donde fuere, ¿por qué es esto? porque el vidrio es un parlante que hace rebotar muchísimo la onda sonora. ¿Cómo pueden resolver esto? En el caso de que ustedes tengan una ventana en su habitación, se resuelve colocando una cortina y en cuanto más gruesa es la tela de la cortina, mejor va a aislar, o más acústicamente favorable va a ser para la habitación, menos va a rebotar el sonido. Por lo cual, lo mismo le decíamos de la alfombra. La función de la alfombra en el piso es para que el primer rebote de onda, no el primer rebote, sino que justamente evitar que se produzca un rebote con la onda sonora que sale del parlante antes de llegar a ustedes. A grandes rasgos, ustedes tienen linealmente, les va a llegar sonido y les puede llegar sonido desfasado, por decirlo de alguna manera, a través del rebote contra el piso. Entonces, estamos hablando de hilando muy fino, pero, como dijimos en un principio, son reglas generales en circunstancias... Y es un detalle, estamos viendo una alfombra, estamos viendo... No, no, por supuesto. Una viva de la NASA. Por supuesto. Pero bueno, hay alfombras y alfombras, ¿no? Hay alfombras de la NASA. Sí, hay alfombras de tigre y cosas así que tienen una... Bueno, y como consejo final, eviten empotrar los parlantes o arrinconarlos. ¿Vieron esos muebles antiguos donde se ponían, o no tan antiguos, donde se ponía el televisor en el medio y mucha gente ubicaba el equipo de música ahí y los parlantes quedaban en un estante? Bueno, eso les va a dar un mal sonido. Sí. Traten de sacarlos de ahí... No empotrar, perdón, ni arrinconar el parlante, ni ponerlo cerca de un rincón o una esquina, porque esto va a producir más rebotes acústicos y se va a desfasar el sonido, se va a distorsionar más rápido. Entonces, le dan más volumen, más posibilidades de que se distorsione más rápido el sonido. Traten de hacer... No necesitan, ya les dejo a Gonzalo, esos pedestales carísimos. Gonzalo tiene ese sistema, yo tengo dos cubos de melamina que hice yo a mano y arriba le puse el parlante. O sea que con poco dinero... Te quedó muy lindo. Gracias. Con poco dinero pueden conseguir algo, no de calidad, pero algo que les va a mejorar sutilmente la diferencia en la escucha. Sí, y para cerrar, un detalle que bueno, lo tendríamos que haber mencionado antes, pero más o menos tarde que nunca, es el direccionamiento del parlante. Ustedes arman todo, perfecto, bárbaro. Ahora, ¿a dónde tiene que estar apuntando el parlante? Supongamos que el cono, el woofer, hagamos una línea imaginaria que se traza directamente perpendicular a lo que es el woofer, el parlante. Bien, ustedes dicen que lo apunto derecho, o sea, que la espalda del parlante, la parte trasera del parlante, quede paralela a la pared, lo tuerzo hacia adentro, lo tuerzo hacia afuera. El direccionamiento ideal, según las leyes o las reglas de la acústica, es que desde su posición de escucha, una vez que tengan los parlantes ubicados a la altura ideal, ustedes tengan una inclinación hacia adentro, un ángulo de inclinación hacia ustedes el parlante, que sea tal que les permita ver un centímetro aproximadamente de la cara interna del parlante. O sea, de la cara que está mirando al otro parlante. Espero ser claro, ¿no? Sí, sí, yo entendí. ¿Entendiste? Si vos entendiste, entonces nuestros más que inteligentes videotubidentes lo han comprendido. Así que bien, yo creo que eso es todo, ¿no? Sí, sí, bueno, son consejos técnicos, pero bueno, traten de hacer todos, y la idea es que ustedes se sienten y, aunque tengan un sistema Hi-Fi de entrada, puedan obtener el valor agregado por el que están pagando con un sistema económico de Hi-Fi. Tienen que poder identificar el Soundstage o el Imaging que le dicen de la grabación y tienen que poder diferenciar de dónde viene cada instrumento y cómo a veces aparece un coro a un lado, o aparece algo en el medio, o hasta arriba, abajo. Es tridimensional el sonido, digamos. Sí, sí, toda herramienta o todo instrumento mecánico tiene su situación o su circunstancia ideal para su utilización, ¿no? Sus diferentes formas de uso en las que ustedes lo pueden usar de la mejor manera posible. Un equipo de audio es lo mismo. No es cuestión de enchufar, poner, acomodar así nomás y listo. Hay ciertas reglas que cumplir, por decirlo de cierta manera, que son estas de la acústica, así que esperemos que las puedan aplicar y que les sean útiles. Bueno, gracias por mirarnos. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario lo dejan acá abajo y los esperamos en el próximo video. Besitos, nos vemos. Besitos, nos vemos.